A la fecha, más de 1.750 jornaleros tlaxcaltecas han tenido la oportunidad de laborar en provincias canadienses como Ontario, Quebec y Colombia Británica, a través de contratos de seis a ocho semanas, donde los trabajadores contaron con seguro médico y por accidentes, así como pensiones por vejez y por viudez, por lo que, con el objetivo de mantener la movilidad de los trabajadores agrícolas tlaxcaltecas en el extranjero, continúa abierta la convocatoria para laborar en las provincias de Canadá. Los requisitos son tener más de 21 años, ser preferentemente casados, radicar en una zona rural de Tlaxcala y escolaridad mínima de secundaria. Para mayor información, puedes consultar la página web www.empleo.gov.mx Con información de Victoria Flores, Coracid Noticias.